Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Irene Álvarez, tutora de la materia de realidad nacional y ambiental. El estudio de la unidad 3 corresponde a la población y condiciones sociales desde 1950 a 2015, donde conoceremos la composición y características de la población, pobreza y distribución del ingreso y el acceso a los servicios básicos. Composición y dinámica poblacional El proceso histórico de la distribución de la población. La distribución de la población en el territorio ecuatoriano obedece a un proceso histórico que se remonta al siglo XV con la conquista de los Incas, la misma que se inició en la sierra Cuenca, Tomebamba y Quito, y posteriormente en la región costa, mientras que en la región amazónica esto no fue posible por la resistencia de los pueblos shuar. A finales del siglo XVI se da la conquista española, que se consolidó en la audiencia de Quito. En 1830 tenemos la colonización, donde se constituye al Ecuador como república. Así, el país estuvo conformada en tres departamentos. El departamento de la SUAE, que se asentó en la zona sur del país y se conformó por Cuenca y Loja. El departamento del Guayas, que abarcó la costa y fue integrado por Guayaquil y Manaví. Y el departamento de Quito ocupó la zona centro-norte y estuvo constituido por Chimborazo, Imbabura y Pichincha. En 1835, dicha configuración territorial se suprime como producto de la concentración de los poderes alcanzados por los gobiernos regionales departamentales. Para evitar la desunión y estabilidad del territorio, se otorga a las provincias mayor protagonismo y entre 1847 a 1860 se crean cuatro provincias. Esmeraldas, que se separa de Pichincha, Cotopaxi surgió de Pichincha y Chimborazo. Los ríos se independizó de Guayas y Tungurahua, que se desprendió de Cotopaxi. Para el siglo XX, el Ecuador contaba con 22 provincias. Sin embargo, en el nuevo siglo, surgen las provincias de Santo Domingo de los Sáchilas al separarse de Pichincha y Santa Elena al separarse de Guayas, contando actualmente el país con 24 provincias. Cada provincia impulsó su economía en función de la dotación de sus recursos. La zona costera y sierra lo hicieron en producción agrícola y el oriente participó económicamente en base al descubrimiento del petróleo en la década de los 70. Entre la sierra y la costa, por la calidad de los terrenos, será una migración constante de los trabajadores agrícolas en temporadas de alta producción de la sierra a la costa y viceversa. La actividad económica de la costa se volvió el eje principal del país, siendo la exportación de cacao, banano, café, entre otros los productos generadores del auge económico nacional donde se promovió el mercado mundial de la época. En la década de los 60 y 70, la economía ecuatoriana experimentó un proceso de variación económica y territorial. La costa mantuvo su potencial agrícola, el oriente extendió su actividad con la explotación del petróleo y la sierra impulsó la industria manufacturera, como fue el caso de Pichincha y Cuenca, generándose nuevos poros de desarrollo. Características y dinámicas de la población De acuerdo a los censos del Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador, INEG, la población en el año 1950 era de 3.202.757 habitantes a 14.483.499 habitantes en el año 2010. Su ritmo tiende a descender a partir de 1974. El descenso del crecimiento se atribuye a la reducción del número de hogares y a la reducción del número de miembros del hogar. Población rural y población urbana En el territorio ecuatoriano se ha dado un proceso de desplazamiento de la población rural a la zona urbana. Este proceso, denominado rural urbano, tiene las siguientes causas. La baja remuneración de las actividades laborales tradicionales de la zona rural, como es agricultura y ganadería. La atracción a los trabajos en las grandes urbes como Kituweakil. La acelerada la industrialización y el desarrollo de otras actividades económicas en las diferentes ciudades, lo cual abandonan el campo buscando mayores oportunidades laborales y ventajas económicas o sociales que difícilmente le proporcionará el agro. Transición rural urbana de la población En el año 2010, la región amazónica posee menos población urbana. La región insular, el predominio, lo tiene la población urbana. En la región costa, la población urbana es mayoritaria. Y en la sierra, presenta un equilibrio entre lo urbano y lo rural. La población y el género. A referirnos a la composición demográfica desde el enfoque de género, en el censo del 2010, la relación entre hombres y mujeres es relativamente equilibrada. Mayor parte de la población femenina en las provincias de la sierra, como Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Loja, entre otras. Casi toda la totalidad de la provincia de la costa y oriente muestra una composición similar, donde la población masculina supera levemente a la población femenina, como tenemos en Guayas, Manadí, El Oro, Los Ríos y Santelena. Se excluye de dicho patrón a esmeraldas, donde la población femenina es superior, igual que Galapagos. Los grupos de edades Las edades de la población se ubican entre 15 a 64 años, representando el 61% del total de la población. De 0 a 14 años representan el 32%. Personas de 65 años en adelante constituye el 6.6%. Cabe destacar la importancia de que un país cuente con una estructura demográfica joven, como es el Ecuador. Esto le permitirá a futuro alcanzar mayores niveles de productividad, no solo por la capacidad física, sino también intelectual en la producción y generación de riqueza. Pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador De acuerdo al último censo de la población del año 2010, en el Ecuador se identifican 33 nacionalidades indígenas, las cuales se encuentran distribuidas en todo el territorio ecuatoriano. La mayoría de la población indígena se encuentra localizada en la sierra ecuatoriana y representan el 83.6% del total nacional. Entre los pueblos indígenas, el más numeroso hasta hoy es el Kichwa de la sierra que se ubica en la provincia de Tungurahua, con el 37.6%. En segundo lugar se encuentra el Purua y en tercer lugar está el Shuar, que habita la región oriental o amazónica. Pobreza y distribución del ingreso El término per cápita significa por persona o individuo. Ingreso per cápita se conoce como el ingreso que percibe cada persona. El consumo per cápita son los gastos que realiza una persona en un producto o actividad. La suma de los ingresos individuales de cada una de las personas de un país forman parte del ingreso nacional. El producto interno bruto. Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Pobreza y distribución de ingresos De acuerdo a los porcentajes del PIB, el sector de la educación ha sido el que más se ha beneficiado de la inversión social por parte del gobierno central, como también los sectores de salud, seguridad social y asistencia social, mientras que el tema de la vivienda no ha llamado la atención de los diferentes gobiernos centrales. Por lo tanto, la participación del PIB ha descendido en los últimos años. Indicador de la pobreza La pobreza por necesidades básicas insatisfechas ha experimentado una reducción notable desde 1995. La pobreza crónica, hogares que tienen ingresos o consumos bajo la línea de pobreza y una o más necesidades básicas insatisfechas, nos dan cuenta que el número de hogares que viven en condiciones prolongadas de privación de bienes y servicios ha disminuido entre los años 1995 y 2014, demostrando una mejora en las condiciones de vida de la población. Acceso a los servicios básicos Indicadores de salud Existe una evolución favorable en cuanto a la tasa de médicos por cada 10.000 habitantes, mejorando el acceso a la atención médica en establecimientos públicos ha crecido significativamente. En cuanto a la infraestructura de salud, en lo que se incluye la disponibilidad de camas tanto del sector público y privado, el número de hospitalarias ha experimentado un crecimiento paulatino en los últimos años. Indicador de educación Existe un aumento en las matrículas. Se han alcanzado resultados positivos con el proyecto de educación general básica. Los estudiantes de bachillerato han culminado sus estudios y se ha reducido en gran número la deserción de estudiantes en la costa y sierra. Indicador de vivienda Existe mejoramiento en las condiciones de vivienda. Logro más relevante está relacionado con el hacinamiento, es decir, que la relación entre el número de personas que viven en una casa y el número de habitaciones o espacial se ha reducido. El acceso a los servicios públicos como recolección de basura, agua por red pública y servicio eléctrico han mejorado sustancialmente. Agradezco su atención, que tengan un buen día. Gracias.